seguimos compartiéndote historias y vídeos aterradores grabaciones que ciertamente pueden llegar a causarte terror o sin lugar a duda una sensación de escalofrío y ahora te compartiremos algunos vídeos de eventos extraños que van desde apariciones fantasmales hasta apariciones de figuras aterradoras cuyas formas parecen perturbadoras y ahora tendremos una recopilación de vídeos aterradores que fueron tomados por personas como tú o yo y que tratan de demostrar que el mundo de lo sobrenatural se encuentra más cerca de lo que tú te imaginas acompáñanos muchos de los vídeos más aterradores son los que se presentan a través de las investigaciones urbanas gente intrépida que decide visitar lugares totalmente abandonados y embrujados en una cuenta de tiktok se llegaron a transmitir imágenes aterradoras imágenes que mostraban a dos hombres investigando un antiguo edificio abandonado que solía ser una pequeña fábrica y que se encuentra totalmente abandonada por mucho tiempo pero inesperadamente hubo un momento bastante tenso y aterrador cuando se encontraban investigando una de las habitaciones y de la nada esto se grabó en la cámara obsérvalo no 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 que no 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 según los registros de la cámara de repente se sorprendieron ya que vieron aparecer una figura extraña en la habitación la figura parece estar mirándolos desde atrás de la puerta y no se puede ver exactamente cuál era su apariencia física ya que aquella aterradora figura parecía ser una sombra negra pero lo aterrador es que inmediatamente desaparece cuando su presencia fue vista por ellos ¿qué es lo que opinas de este video? ¿qué crees que hayan grabado aquellas personas? tal vez pueda llegar a tratarse de un supuesto demonio o a lo mejor simplemente un fantasma interesante este siguiente video fue subido a través del portal de reddit donde se dejó ver algo bastante perturbador la persona doña y autora de aquel video llegó a comentar lo siguiente hola chicos mi mamá me envió estas imágenes de la cámara ella se encontraba cuidando niños y pensó que uno estaba sentado en aquella silla pero lo aterrador es que desaparece en la nada y si miras atentamente ni siquiera se pueden ver sus piernas la luz intensamente que se ve es la del televisor la casa se construyó el año pasado y no pasaban cosas raras y esta es la primera vez y esta es la primera vez miremoslo definitivamente está sucediendo algo espeluznante aquí el autor también continuó diciendo en la publicación original que la luz intermitente que llegas a ver es el de un televisor que se encontraba encendido en aquel momento también afirma que en la casa donde ocurrió aquel incidente solamente lleva un año de ser construida lo que por lógica podemos decir que no debería de haber ningún espíritu deambulando por aquel lugar y eso puede afirmar la siguiente teoría que los espíritus o fantasma no habitan desde el principio en algún lugar sino también puede que se encuentren de paso o simplemente llegan de la nada que crees que esté sucediendo exactamente en aquel lugar o crees que tenga la respuesta más típica que aquella casa fue construida encima de un cementerio pero ahora dime que es lo que tú opinas supuestamente el autor de aquella grabación llegó a comentar que toda la familia que habita en aquel lugar se encuentra traumada ya que nunca pero nunca habían vivido algo parecido y piensan que aquello pueda llegar a arraigarse a la casa y tal vez a ellos sin lugar a duda una grabación bastante aterradora lo siguiente que te pasaremos es una fotografía una imagen titulada como la última fotografía de mi hermana es una imagen que fue subida a través de una plataforma de Japón una plataforma donde se suelen subir videos e imágenes aterradoras todas ligadas al mundo de lo sobrenatural entre todos y cada uno de aquellos temas esta fotografía nos llamó bastante la atención y más que nada por la historia que lleva detrás la autora llegó a comentar lo siguiente esta fotografía nos la tomamos en el año de 1998 en ella aparece mi madre y yo nos encontrábamos dentro de nuestra antigua casa en esta casa llegó a perder la vida mi hermana lamentablemente de una enfermedad una enfermedad en la sangre por más que la llevamos estudios y a hospitales de primera mis padres no la pudieron salvar esta imagen fue tomada exactamente en el momento que nos decidimos cambiar de casa después de la muerte de mi hermana nadie pudo soportar vivir dentro de aquel lugar ya que todo nos recordaba a ella así que mi padre simplemente decidió rentar otra casa y salirnos de aquel lugar y esta fotografía fue la última que tomamos en aquel sitio como en ese tiempo no había cámaras digitales solamente no existían aquellas de rollo demoramos casi 15 días en revelar aquellas fotografías y al mirar esta todos y cada uno de nosotros nos pusimos a llorar ya que en ella apareció mi hermana parece que de igual manera se estaba despidiendo de nosotros y ahora observemos aquella fotografía aquel rostro que se ve al lado de mi madre es idéntico al de mi hermana no sabemos por qué apareció mi hermana y esta es la última vez que la llegamos a ver al menos en aquella fotografía nosotros nos duele bastante en pensar que mi hermana se quede vagando en aquella casa a lo mejor atormentada de que nosotros ya no estamos más con ella no sé qué haya pasado con su espíritu ni por qué apareció en aquella fotografía pero lo que sí te podemos confirmar es que aquel rostro es el de mi hermana argumenta el autor este siguiente vídeo fue tomado sobre una carretera por el canal de BW en las imágenes podemos ver un sujeto manejando sobre una carretera totalmente desolada podemos notar como inclusive no hay ningún solo carro alrededor de él solamente se encuentra él y su alma la carretera se encuentra totalmente oscura solamente alcanza a ver lo que sus faros logran alumbrar pero de la nada una misteriosa figura aparece caminando exactamente en medio de aquella carretera lo que provoca que aquel sujeto inmediatamente se orille y todo quedaría grabada gracias a la dashka una cámara que tenía instalada en el tablero del vehículo y ahora obsérvalo se puede ver una misteriosa mujer caminando sobre aquella carretera una mujer que parece traer un vestido de color azul y en ocasiones parece ser transparente es decir se puede ver la carretera a través de ella el autor simplemente llegó a comentar que se dio cuenta inmediatamente de ella inclusive tuvo que deladear su automóvil para no arrollarla pero al revisar aquella grabación se dio cuenta de que aquella misteriosa dama más bien parecía ser un fantasma pero ahora dígame ¿qué es lo que usted opina? ¿qué crees que haya llegado a grabar aquella perro? una persona interesante esta siguiente y última grabación de igual manera fue tomada sobre una carretera una carretera de Indonesia pero ahora la autora de aquella grabación es una mujer una mujer que llegó a comentar que eran las 2 de la madrugada cuando se encontraba transitando sobre aquella carretera desolada todo transcurría con normalidad hasta que a la lejanía se logró percatar de algo bastante extraño una extraña persona que se encontraba sentada exactamente a un costado de la carretera y al acercarse a ella se dio cuenta de que se trataba de una misteriosa mujer pero ahora obsérvalo se puede ver una misteriosa mujer sentada exactamente a la derecha de la pantalla puedes notar como la chica que se encuentra conduciendo parece causarle bastante miedo y si lo notas parece que aquella mujer trata de decirle algo o tal vez atacarla la autora llegó a comentar que simplemente arrancó más su vehículo y se largó de aquel lugar y para nada regresó para ver que era pero ahora dime tú ¿qué es lo que opinas de aquella imagen? ¿crees que pueda tratarse nada más de una señora? una señora sentada a las 2 de la mañana a un costado de la carretera totalmente a oscuras y en medio de la nada o tal vez puedas llegar a tratarse de algo más interesante si el video te gustó te invito a que lo compartas con algún conocido nos dejes ese pulgar arriba y nos dejes algún comentario esto nos apoyaría muchísimo te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día de igual manera si gustas apoyar al canal lo puedes hacer a través del botón del super gracias y recuerda que para la dimensión oscura tú eres lo más importante te deseamos que pases una aterradora noche y te esperamos para el siguiente video hasta la próxima un saludo y te esperamos y te esperamos y te esperamos